¡Ya, ya, ya, ya! ¡Tanta huya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Niño? Sí, estoy preocupado igual que ustedes, ¿no es la bienvenida? Sí, hay una huya espantosa aquí. Hace más de 20 minutos que siento martillazos, sonidos de sierra, un montón de cosas. Yo sé por qué, yo sé por qué. Por eso que no les he hecho nada. Mira, compáñenme, mira. Clínica de reposo para animalitos. ¡Qué cosa más linda! No se aceptan cheque en garantía. Atención gratuita. Bueno, esto le agregan ellos, le agregan ellos, en realidad. Pero a mí lo que más me interesa es que... Clínica de reposo para animalitos. Les cuento inmediatamente. ¿Saben quién está ahí? Guruguru y su gran amigo Montaña. Ambos incentivados. ¿Incentivados de qué? Sí, incentivados de querer hacer una clínica para los animalitos. ¿De dónde salió la idea? Ahí está la gracia. Resulta que no hace mucho, dos, tres días de atrás, ya ni me acuerdo, le he mostrado esta cinta. Esta película. En esta película, por supuesto, si se la voy a mostrar a usted, papi, mami, a todo, a toda la familia. Y especialmente a los niños. En esta película, ¿saben lo que hay? Hay una demostración de cariño y afecto para con los animalitos. Hay muchas personas que en diferentes partes del mundo se han preocupado por ello. Porque hay otros hombres que también lo están dañando. Menos mal que hay algunos que han tomado con la ciencia. Y han hecho verdaderas clínicas en diferentes partes del mundo, como les dije. Y eso es lo que les dio la idea a ellos. Entonces se las voy a mostrar. Se las voy a llevar incluso. Porque los voy a regalonear hoy día a todas las familias. El primer ejemplo de personas que se han dedicado a ayudar a algunos animalitos es el de Sue Barnard. Ella trabaja como guardián en el zoológico de Atlanta. Pero en su casa, su pasión son los murciélagos. Junto con ayudar a los que están heridos o en problemas, los lleva hasta algunos colegios para que los alumnos sepan que ellos son gentiles. Que ayudan a polinizar las plantas. Y que pueden devorar hasta mil insectos por hora. Esto ha hecho que la comunidad, además de conocer a estos mamíferos, los protejan. Algunos como este bebé requieren de cuidados muy especiales y una gran dedicación. Pero todos son atendidos y alimentados con mucho cariño. Y una vez que se recuperan, son dejados en libertad. En otro lugar del mundo, en Genia Central, donde los rinocerontes son víctimas de cazadores furtivos que los matan para sacarle sus cuernos, se encuentra un santuario creado para su protección. Este santuario fue levantado por la británica Anna Merce con sus propios ahorros. Ella se ha convertido en una verdadera madre para estos grandes animales que han encontrado seguridad en este recinto. En 1991, una llamada telefónica anónima denunció un caso de abuso animal en contra de unos perros galgos de carrera ya retirados en Florida. Los perros estaban encerrados, sin alimento y en terribles condiciones. La policía detuvo al responsable y las imágenes y las noticias causó gran impacto. De inmediato, David Bob, del programa de adopción, los acogió y los pudo recuperar. Muchas personas se sensibilizaron y se contactaron con él para pedirlos en adopción. Y así lo hicieron. Ellos ya estaban dispuestos a cuidarlos, darles un hogar y sobre todo el cariño que tanto les hizo falta. ¿Se dieron cuenta, niños? ¿Cierto? Era lógico que se incentivaran y es por eso que ahora están construyendo esa clínica para mi marito. ¿Y cómo me voy a oponer? Si bien es cierto, me digo, huya, pero toda la mañana, parte de la tarde. ¿Pero qué les voy a decir? Déjelo, va. Dile, dile, dile. ¡Docarte, por favor! Ya, vamos a empezar con cosas. ¿Qué le pasa, profesor? Hablando con los rígidos, por docarte. ¿Usted sabe que yo tengo una afección cardíaca? Sí. Me asusta. Llega en un momento. Usted me asuste. Usted se asusta, profesor. ¿Y qué anda haciendo así, usted? ¿Qué merezco así? ¿Ah? Profesor. Mire. ¿Qué dice ahí? ¿Ayudante paramédico? Claro. ¿Sabe qué? Lo vengo a invitar, profesor, para que usted dé su visto bueno a la clínica. ¿Y usted, ayudante paramédico? ¿Pero qué dice ahí? ¿Ayudante paramédico? Por supuesto. ¿Y quién es el paramédico? Ah, no, no empecemos con cosas. No es que él es el jefe, por eso él se puso para... Pero no porque sea el jefe. Usted le hace caso en todo, pues, don Javier. Pero es que es buena la idea, profesor. ¿Cómo así? Pero es que no es como hacer paramédico. ¿Sabe usted la responsabilidad que significa? La responsabilidad que hay que tener. ¿Acaso ha hecho algún curso, sabe, estudiado? Ah, no sé. Yo no le he visto el currículo, profesor. ¿Y por qué no? No, si no solamente voy a ver la clínica. Quiero hablar con él personalmente. Por favor. Pasa. Adelante. Bien, 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 amigo. No es como que tienen pacientes. A ver, señor. Se quiere hacer pacientes. Bueno, es que yo voy a dejar un gran estar. No. A ver, aquí, aquí, aquí hay, aquí, 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 aquí,uja, acá, o loco. No, pues... Quiero decir, a buscar yo, tiene que cuidarte, ya, señor. Se quedó. Se quedó. Bueno, bueno. Señor. Bueno, vale, algo, bueno, acá. Bueno, ca... Y ya. Ohh. Ohhh. No, exactamente. ¡Oh! ¿A ver? Eh? Ah, casi, 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 casi la lengua. Ah. ¿Es caiga ahí? ¿Es caiga ahí? ¿Es caiga ahí? ¿Es caiga ahí? ¿Es caiga ahí, no? ¿Perdona que...? ¿A un cagagnédico? ¿A un cagagnédico? ¿Dónde sacó que usted era paramédico? ¿No hace burburo? ¿No usted hizo algún curso, burburo, ha tomado estudios para decirme eso? Único, yo soy cagagnédico, ¿con qué? ¿En qué es que hay un tío? Yo, por ejemplo, cuando uno aquí se caigo... Si el médico... Si el médico... No, con uno allí. ¿Ya? Eso es parar un médico, porque si cae un médico, usted lo para. No tiene absolutamente nada. ¿Qué hago yo? ¿Cuándo dicen? ¿No cagachín hoy? ¡Ah! ¿Cuándo se es paramédico? ¿Es paramédico? ¿Ya? Yo creo que está diciendo tonteras, burburo. Perdóneme. Yo acabo de hablar con los niños. Escuché un montón de sonidos. Sí. Que tienen que ver con la carpintería, con la construcción. Sí, ¿no? Sí, señor. Es que me imaginé entrar acá y ver una verdadera clínica... Veo que no han hecho absolutamente nada. Señor, señor. Por favor. Y vamos a buscar... Y es que ven con las encargaciones. ¿Te parece? Sí. No seamos. A ver. Esta son algunas encargaciones escuquivas. Es cuquivas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este era el antiguo! ¡Está con... ¡Qué orgullo! ¿Qué está haciendo como verdaderas piezas de la clínica? No, es que sí. Sian... Sian Coges. 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 ¿Qué? ¿Me puede decir para quién es esta pieza, burburo? Que veo que tiene... No sé cuántas pantuflas alrededor. Muchas cancucas. ¡Qué linda la camisa! Sian Coges. Sian Coges. E este que se hagan. La pieza especial de quién. ¿De quién qué? Del cienpi. Del cienpi. ¡No! Sian Coges, Coges. Y cox, cox, jacos en el que hay que hay que hay que hay que hay. Por eso toda esa cantidad de pantuflas. ¿Pero por qué? Porque si el cienpié va al barrio, cox, jacos en el que hay que hay que hay que hacer un chiquiqui con la coca aquí. Si el cienpié va al barrio, se tiene que colocar toda esa cantidad de pantuflas. Pero, por su... ¡Y que se sienta, caco, cojojo! ¿Y si no se sienta? ¡El juego está muy ligado! ¡Y se juega que se sienta! ¡Ay, la actividad que hay que... ¿Tiene un esquí, cojojo? Sí, la probabilidad es que tenga un esquí... ¡¿Con quién?! ¡Sí, cojojojo! ¡Este pie tiene más de cuarenta y tantos patitos! ¿Me puede decir para quién es esta pieza que veo? ¿Qué es eso? ¡No, viejo! ¡Qué es, caco, cojojo! ¡No, viejo! ¡Pero! ¿Maíz? Sí, maíz. ¿Y esto es? ¡Un palito! ¿De qué coja? ¡De madera! ¡Muy bien, señor! ¿Eh? Escalicación, cojojo, ¿qué deco en la... ¿Quién es como el maíz? ¿Qué? ¡Aaah! ¿Qué iba a decir a los pollitos? No. Escalicación de la araña, cojojo... ¿La araña, pollito, eh? ¡La araña, pollito! ¿Qué es eso, mi hija? ¡Escuja la araña! Pero ¿qué tiene que ver la araña de pollitos? Si la araña de pollitos no come maíz. No, no, no. No porque diga pollitos. ¿Qué digo, las canciones de bollitos? ¿No tal vez esa canción? ¿Qué golavar la gato se busca? ¿Hay una vieja canción? ¿Qué digo, hija? ¿Qué golavar la gato se busca? ¿Qué golavar la gato se busca? ¿Qué golavar? ¿Qué digo? ¿Cuál tiene? ¿Cuando tienen qué? ¿Cuando tienen hambre, curuguro? ¿Cuando tienen frigo? ¿La gallina qué busca? ¿El maíz, el trigo, pues, curuguro? ¿Y el qué le da? ¿Y el qué? Como que, 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 que... Abrigo les presta, les presta abrigo. Muy bien, exacta bien con esas, ¿eh? Es que hay el coñeco, es que como el coñeco, ¿eh? Si usted lo encuentra todo... Pero buena idea, profesor. Todo fantástico. Si quiere que le diga una cosa... ¿Qué? ¿Qué es lo que vendría haciendo usted? Ayudate para mí. Me permite hablar con su ayudante. Ya, quiere que le diga una cosa. Si bien es cierto, el concepto me parece lindo. Hay una parte arquitectónica bonita. Hay una postura en escena bonita. Pero el concepto real lo encuentro ridículo. Si todavía no ha terminado... Eh, que, 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 que... Esta habitación, ¿para quién es? ¿Quién es usted ahí? Un babero. Ya. ¿Y quiénes usan babero? Una guagua. ¿Quién? ¿Y para qué? ¿Cuándo usan babero? ¿Cuándo? Cuando se le cae la babero. Entonces, babero, babero, babero. Esta habitación es de la babosa. ¿Quién? Babosa, babosa. ¿Quién? Babero. Bueno, si ya... La babosa llega grave, y se pone ya mismo. Oye, 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 oye... Y lo que... Una babosa deshidratada, ¿qué crees? Y la va a atender. ¿Sí? Me imagino. Oye, 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 oye... ¿Me puede explicar? Por lo menos llegué al final de la clínica. Sí. Esa es la sala común, coche, oye, oye. ¿Sala común? Cagapaco caliente. ¡Cuatro pacientes! Sí, oye, oye. No me diga que lo va a hacer pedía alguno. No, 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 no. No, 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 no. Estaificación es la cañarnia elITK cadence. Arania elITK году, ¿eh? De manera coche, oye, ¿no es? Ok, coche, coche. Uy no te continuan nunca, me digan, ¡E MARTIN H dynasty! Ah, ¡ käytártlas! En el boxe, en la cañarnia. ¿Eh? Ah, 물어�onías la cañarnia. Ah,不知道 esta corna yat streysgan la cañarnia. Eh, coche o en la cañarnia. ¿Sila sorprendido? Oye, que 있어? Su embarico. Su Renaissance en el Prince. Se acercan unos cocha a cañarnia. Usted mismo cuando quiera, profesor. Cuanto pueda, voy a... ¿Qué con quejas que llegó? ¿Cómo fue que? Mire, vamos a dejar las cosas hasta ahí. Y les quiero contar... ...que voy a aprovechar todo lo que está ocurriendo para decirle a usted... ...ya les conté que hay muchas personas, de corazón entonces... ...que han hecho verdaderas clínicas para atender a los animalitos. Y en Borneo, un lugar realmente maravilloso... ...que no tengo la suerte de conocer, no más por película... ...hay una verdadera clínica para atender a unos monitos... ...que es justamente el que tengo acá. Y si ustedes tienen un poquito de paciencia, son verdaderos buscadores... ...observadores, creativos, ingeniosos... ...se van a dar cuenta dónde está el monito... ...en donde les voy a mostrar la película de aquella clínica. ¿Saben cuál es? ¿No? ¿No lo saben? ...ta-ta-ta... ...no... ...ta-ta-ta-ta-ta... ...no... ...ta-ta-ta-ta-ta... ...por aquí, mire... ...jejeje... ...era difícil que me viera... ...mire... ...el orangután... ...y con el propio orangután... ...se los voy a llevar a ustedes... ...para mostrarles la clínica... ...bueno, una clínica en la naturaleza... ...en donde los cuidan. La tara de muchos bosques por parte del hombre en la selva de Borneo... ...ha dejado desierta una gran área donde vivían los orangutanes. Los que tienen la suerte de ser rescatados... ...son traídos a este centro de rehabilitación en medio de la jungla. Aquí se les enseña a los jóvenes monos... ...las habilidades que necesitan si algún día tienen que depender de sí mismos. ...deben aprender el arte de trepar entre muchas otras cosas. La preocupación y el cariño de quienes ahí trabajan... ...está a la vista. Arriba, en una plataforma de alimentación... ...comen plátanos y toman leche. Hasta aquí también llegan monos de otras especies... ...a robarse más de alguna banana. La etiqueta se mantiene elemental... ...para estimular a los orangutanes jóvenes a buscar su propia comida. ¿Ven? Y eso no es todo... ...porque falta parte de la historia... ...porque se las quiero contar completas. Resulta que estos animalitos que acabo de sacar de acá... ...que son el orangután... ...es un animal arborícola. O sea, que tienen una vida y una costumbre... ...que es estar y vivir en los árboles. Allí se desplazan de una manera extraordinaria. ¿Y cuál es lo importante entonces? ¿Cómo continúa la historia? Que hay que nuevamente llevarlo a su lugar natural... ...a su hábitat natural. Allí entonces tienen que mantener la especie. Y por eso es que... ...aquí continúa la historia. Pero vengan ustedes. La reinserción de los orangutanes en su medio natural es lenta. Los orangutanes son cautelosos... ...y antes de moverse de árbol en árbol... ...realizan la fortaleza de cada rama. Este joven que parece no querer irse... ...se prepara para vivir solo en el bosque. Ellos pueden vivir hasta los treinta o cuarenta años de edad... ...y se espera que estos lleguen a su madurez... ...y tengan muchas familias. Son seres tímidos, amables y solitarios. A veces se puede ver a las hembras en grupos de cuatro o cinco... ...cuidando a los menores... ...que están con sus madres hasta por ocho años. Durante este tiempo... ...el pequeño orangután construirá un mapa detallado... ...de la extensión de su territorio... ...de todas las fuentes de alimentación... ...desde árboles frutales... ...donde las termitas están incubando. Jóvenes o viejos... ...viven casi por completo en los árboles. Rara vez se aventuran en la tierra... ...y vacan extensamente por los bosques... ...en busca de comida. Cada noche... ...y en lugares diferentes... ...construyen su cama con ramas para descansar. Niños, seamos francos... ...el reincertar estos animalitos en su hábitat natural... ...ha sido un éxito... ...y eso ya me deja contento... ...y es por eso que cogí este ejemplo para ustedes... ...papi y mami... ...y ahora viene algo especial... ...tarapá... ...como a mí me gusta y siempre les digo... ...la naturaleza lo pensó antes... ...quiero que observe muy bien esto... ...y después hacemos un comentario... ...y esto es como una cosa que yo ni me gusta... ...que la guardo por ahí... ...y por supuesto para ustedes... ...miren, ¿qué creen ustedes que hacen? ...este animalito, ¿dónde está? ...allí está... ...este amigo orangután... ...¿qué creen ustedes que hacen cuando llueve? ...véanlo... A los orangutanes no les gusta mojarse... ...y se construyen sus propios paraguas... ...veamos estas entretenidas imágenes... ...¿le gustó? ¿Estaba inventado el paraguas, sí o no? ...por supuesto que sí... ...y no solamente este animal... ...muchos otros monos... ...también ocupan las hojas... ...o se meten debajo de los árboles... ...en el fondo están ocupando una especie... ...de paraguas natural... ...por lo tanto, cuando el hombre dice... ...yo inventé el paraguas... ...como lo dijeron los chinos... ...yo les diría... ...esperemos un momentito... ...porque la naturaleza lo pensó antes... ...¿verdad que sí? ...y fíjese que hablando de monitos... ...tengo una amiga... ...aquí muy cerca de Santiago... ...creo que en Peñaflor... ...y que tiene una verdadera clínica... ...para atender... ...y recuperar monitos enfermos... ...me comprometo que la voy a llamar... ...la voy a visitar... ...y se los voy a mostrar a ustedes... ...porque esto es digno de conocer... ...porque es aquí en Chile... ...no me deje lado por favor... ...porque es la mala costumbre... ...de entrar sin avisar... ...en el momento que yo estoy hablando... ...con los niños en la casa... ...es que... ¡Uy qué lindo monico! ...de una��da... ...hijo, qué... ...cuyo, ¿ve? ...me dice a mí que es una emergencia... ...cojo jojo, cojo jojo... ...que cojo... ...que yo le voy a dar la clínica... ...que yo le voy a dar la clínica.... ...que yo le voy a dar la clínica... ...yo le voy a dar la clínica, por favor... ...no me asusten... ...o qué un niño... ...que yo le preste mi pieza... ...para aquí... ...cojo jojo, no me llego a la clínica... ...no vengo a la clínica... ...le llegó el primer paciente... ...y nos presté... ...pero nos tienen una clínica ustedes... ¡Ese paciente no está preparando! ¡Cacaquero! 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 ¿Y qué paciente es? ¿Quieres verlo? ¡Venga, acuye! ¡Venga, acuye! ¡Shh! Hay que hablar despacito. ¡Shh! ¡A la cuesta de la química! ¿Qué? ¿Dónde está el paciente? ¡La cadena! ¡Uno! ¿Una vaca es su primer paciente? ¿Y cómo? ¿Que yo cuento que es una vaca? ¿Y cómo no me voy a dar cuenta si la tiene aquí? ¡La estoy mirando! ¡Ese es la cadena! ¡Por favor! ¡Esto es real! ¿Me puedes decir una cosa, Curuguro? ¿Cómo pudieron bajar esta vaca de arriba? ¡Arriba! 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 ¡En camilla! ¡En camilla! ¡Una vaca aquí! ¡Y la vaca aquí! Pero la vaca cooperaba, profesor, porque cuando veníamos bajando la escala, que era así, ella se afirmaba con los cachitos. ¿Cierto, Curuguro? ¡Ese es una buena paciente! Mire, 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 Curuguro, por favor, por favor, tome las cosas más serio y dígame, ¿quién tiene alguna enfermedad? ¿Acaso que viene aquí a la clínica suya? ¿Tiene un cuadro con Kikuyá? ¿Un cuadro con Kikuyá? ¿Qué tiene? Yo le dije a Kikuyá, dije que que huele, dijo... Y usted, que me duele la cabeza, le dijo... ¿Aguaquita? ¡Mmm! ¿Y las Kikuyá? ¡Mmm! ¡Y usted se un concha normal! Pero ¿cómo va a ser normal? ¡El guacachio, el guacachio, el guacachio! ¡No, normal que Curuguro interprete que porque le hace... ¡Mmm! ¡Está enferma! ¿Está enferma, Curuguro? ¿Uno? ¿Y qué cagá? ¿Cagá? ¿Cómo acá está hablando? la otra, lo principal. ...y puso en el coquijá, que tiene un cuadro de colitis que hay que... ¡Ah! la enfermedad de estomacal. Sí. Usted seguramente se tiene que haber dado cuenta porque usted es un experto. No, 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 no. Claro, colitis, colitis, ¿quién? Hay que tener, hay que tener mucho cuidado. Sí, hay que tener cuidado. ¿Y cómo me ha comprado usted, gurú gurú? Con qué hay que tener cuidado. ¿Quién tiene colitis? Porque... ¡Uuuuh! He cogido el coquijá. Que usted guía, coquijá, 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 que quijá hay que coquijá, y de la cuenca de cajó, coquijá, Hay una huesca... Oye, ¿quiénes? Que... Mire donde puso su... ¡Pero, mira! ¡Pasale para allá! ¡Pero esta es la comida de la vacarina! ¡Pero esta es la comida de la vacarina! Mire, esto... Perdóneme, y usted también. Con el derecho de respeto se lo digo. Ante el ingenio de la clínica, le voy a decir que igual van a tener que ir a una reunión conmigo. Este va a ser el antecedente mayor, ¿eh? Lo primero que vamos a hablar. ¡Pero vamos con la vacarina! ¡Pero vamos con la vacarina! ¡Vamos con la vacarina! ¡Sí, es que se me joda! ¡Y el olorcito que hay aquí! Lo siento mucho. ¡Chiquita! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Ya! ¡No! 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 ¿Cuántos de fuentes que se cayeron de una que a gagaña? Ah, seguramente se estaban balanceando. Porque siempre van a eso. La faca con torticos, yo no sé qué hacer con ustedes. Mire, la verdad, con lo juro que esto es la clínica, yo creo que lo vamos a tener que eliminar. Sí, eso es lo que quiero hablar con los niños y seguir con el tema interesante. ¿Dónde están los niños a propósito? Acá están los niños. Estábamos hablando de que favorablemente hay muchas personas que gracias a ellas, ¿cierto? Por ese cariño que le entregan a los animalitos, a la naturaleza en general, es que no hemos tenido más animales que estén en vía de extinción. Estamos parando toda esta situación. Tanto es así que hoy en día, cuando se sabe, momento, cuando se sabe que hay algunos animales que en forma lamentable van en vía de extinción, ya hay algunas personas que lo están filmando y fotografiando como queriendo decir, tengo que dejar algún registro de esto. Tengo que guiar, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué cree usted que va a pasar si se extingue? Pase, profesor. Mis nietos, sus nietos, los nietos, los bisnietos, todas las familias que vienen detrás de nosotros no van a conocer a esos animalitos. La inteligencia del hombre al servicio de la humanidad. La inteligencia del hombre al servicio de la humanidad. Favorablemente, tenemos hombres que están preocupando de esto. Les quiero mostrar esto. Por favor, véanlo ustedes dos y también con los niños. Este lobo está muy asustado. Paralizado al sentirse apuntado por las cámaras que se disparan una y otra vez. Los fotógrafos también tienen temor de que éste se sienta sin salida y los ataque. Pero estas fotos son para inmortalizar su imagen. Aquí las noticias son buenas para él. Se han reproducido y han criado a sus cachorros durante dos o tres generaciones. Y como está por llegar la estación de cría, todo se ha preparado para liberarlos. Esperando a que permanezcan juntos y formen una pareja. La satisfacción de quienes hicieron esto posible está en sus rostros. Estos lobos ya no corren hacia la muerte. Corren hacia la libertad de una nueva vida. ¿Qué? ¿Les quedaron? Pero, profesor, ¿me permite felicitarlo por este material maravilloso? Yo lo siento, yo lo siento. ¿Qué es lo siento? Sí, pero contento. Sí, 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 sí. ¿Te contigo? ¿Sí, sí, sí? ¿Si después? ¿Puedes haber un llamado para la quinta? ¡Ay, el ayudante inmediato a la venta! ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? A ver. ¿Qué es lo que? ¿Y nada? ¿Qué es lo que hay? ¿Quién? ¿Sí, con el signo? ¿O con el signo? ¿Ya te diga? ¿Sí, con el signo vital? ¿Sí? Los signos vitales. ¿Ya? ¿No se diga? ¿Sí, con el signo, sin nunca ir? ¿Ya? ¿No lo que yo con el signo? ¿Gracias? ¿Sí? ¡Los chicas, chicas, chicas! Es por un paciente. Siempre se cae ahí un grombo. No hay que cambiar. ¡Ah, aquí no es tan lejos! ¿Voy a ir en la sirena, mejor, por si hay emergencia? ¿Voy a ir en la ambulancia? ¿En la ambulancia? ¿En la ambulancia? ¿Una ambulancia que tenemos, profesor? ¿Y qué ambulancia tiene? ¿Un llamado? ¿Qué? ¡Ese es el chiqueño! ¿Qué es la bicicleta de Don Cartel? ¿Qué es la unidad? Que le vaya bien, Don Cartel. Cuidado. Cuidado ahí en la esquina. Que la señora juega asco y vikingo. Mire, gurú, usted está preparado para los sistemas de emergencia. ¿Y usted le llamaba a algún animalito en especial? ¿Qué es un animalito? ¿Qué es el animalito? ¿Qué es el animalito? ¿Qué es el animalito? Sí, diga. Ay, señor Javier, que se agarra, que se agarra, que se agarra. Pero la yo, si quiere, se saca, está con goza. Es gurú, gurú. ¿Qué es, cocojo? Sáquese. Uy, cuidado, su miedo, cojo. Mira, mire. Javier, coca, es que es que es que es un animalito. ¿Y cómo se siente más, más, más libre? Uy, ya no, Javier, ¿qué es, cojo? ¡Cállate, cojo, cojo! ¿Qué es el animalito? ¿Sabe que yo aprovecho esta oportunidad? Yo me siento bien, gurú. No, con la familia ni en todo el mundo. ¿Cómo, con qué es eso? Pero sí, gurú, gurú, si usted vive conmigo, ¿qué me está haciendo preguntas? Es que no tengo nada que hablar. ¿Cómo no tiene nada que hablar? Al contrario, fíjese, yo quiero aprovechar de felicitarlo a usted delante de los niños, utilizándolos a ellos como testigos. ¿Qué? Porque, vale, así viene siendo se han cometido algunos errores en lo que significa el concepto de tener una clínica para animalitos. Usted lo ha hecho con mucho cariño, con mucha negoción y con mucho entusiasmo. ¿Qué, conciosa? Eso es bueno. ¿Qué, conciosa? Sí, se ha felicitado a usted mismo. ¿Qué, conciosa? Ya que estamos aquí, aquí se vamos a conversar. ¿Conversemos? ¿Conciosa? ¿Ya? ¿Aquí? ¿Qué le ha parecido el tema que estoy hablando? ¿Qué le ha parecido el tema de la forma lamentable de la...? ¿Qué, qué, qué, qué? Sí, sí, me diga, me diga. ¿Qué le ha parecido el tema? Pero encantada, pues, Curu Curu. ¿Usted haga eso que, bueno, qué hago si es que busca la mañana, ¿cierto? ¿Qué? Ojo, ojo. Ojo, ojo. ¿Ejo? ¿Qué le ha parecido con el cumano de calle? ¿O cañe el qué le ha parecido con el que es que sí, como voy a ir cerco con el cerco? ¿Entendieron, niño? ¿Qué buena la pregunta de Curu Curu? ¿No? ¿Qué? 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 cuando los hombres, estos que tienen buen corazón, se han preocupado exclusivamente de los animales grandes que están en vía de extinción, o si también hay una preocupación para los animales pequeños, para los animales menores. Han de saber ustedes que, por ejemplo, los insectos también pertenecen al reino animal. Mucha gente se equivoca y cree que los insectos no son animalitos. No, son animalitos, por supuesto que sí. Y hay un caso que creo que lo tengo acá, lo juro. Espérense. Este es, que hay una mariposa muy exótica, muy especial, y que hay alguien que sí se ha preocupado de que, pero a favor, por supuesto, esta mariposa no llegue a la extinción. Hay que, hay que coger, hay que no caga. Véalo con los niños por mientras y yo les acuesto. Es que no ponga la patita. Arthur Bonner pasó cerca de siete años en una prisión para menores por disparar a un hombre. Hoy es uno de los integrantes del Cuerpo de Conservación de Los Ángeles para salvar a una especie en vías de extinción, la mariposa azul de palos verdes. El hábitat que le quedaba era sólo de 120 hectáreas. Arthur es una de las tres personas a las que se les permite recolectar estas mariposas. Luego, las ayuda a reproducirse. Las mariposas tienen un lapso de vida de cinco días. Además, de Arthur depende mantener vivos a los bebés. Durante diez años, se pensó que esta mariposa se había extinguido. Esta mariposa azul de palos verdes, de alguna manera salvó a Arthur al alejarlo del mundo del delito. Por su parte, Arthur está salvando de la extinción a esta especie que ya se creía desaparecida. ¿Qué le parece, Gulugur? Ay, coño, que... El genco, el genco único, que... Pero, ¿quigo es que el cabal no le huele? Sí, pero que mire... Ay, coño, coño. Qué un tremendo nudo es. Un nudo muy bien, coño. Ya, ¿se siente mejor así? Sí, coño. Ya, ¿qué opina usted de lo que acaba de ver? De lo que le acaba de mostrar a los niños. Bueno, sí, según yo, como caballero de coño, 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 coño. ¿Sabe por eso que yo le dije que su pregunta era buena, Gulugur? Gracias, coño. Porque no solamente hay que preocuparse, evidentemente, de los animales grandes. Porque, claro, llaman más la atención, son más conocidos. Pero también existe... Y hay que tener una preocupación por los animales menores. ¿Qué? En este caso, por un insecto como la mariposa, le parece. ¿Usted conoce algún otro ejemplo, Guluguru, que me pueda dar? Sí, coño hoja con un... ¿Y el caque de alguna que no cocaje? ¿Y el caque de alguna que no cocaje? ¿Y el caque de alguna que no cocaje? Correcto, por si los niños no entendieron, están criando chinitas. ¿Y el caque de qué? Y hay gente que lamentablemente las mata. Y creyendo que están produciendo un problema en la naturaleza, en sus plantitas, en sus flores, ¿cierto? Y las chinitas son extraordinariamente positivas para nosotros. ¿Nos ayudan? ¿Por qué, Guluguru? ¿Con qué? ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Gómen al pulgón. ¡No me haces, profesor Rosa! ¡Qué me encontré! ¿Con qué me encontré, Gómez? ¡Con Gómez! Uy, ya no me veían así tan cariñoso, hasta aquí me vinieron a dejar, me arrastraron hace como seis cuadras y me peloteé y la cariño... ¿Lo reconocieron? Me reconocieron, es muy bueno alfante, es cariñoso, es cariñoso, es cariñoso, pero usted el febo, 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 yo me cuidaba la pierna ronquera, porque imagínese, tengo actuación. Bueno, y usted nos fue a buscar un paciente para Guruguru, ¿sabe quién llamó Guruguru? ¿Quién llamó? Un mago, un señor que tiene un tremendo problema, sabe que tiene como siete días metido un conejo aquí en este gorro de mago, y mira, y no sale, y no haya cómo sacarlo. ¿Vamos a operar al tiro? ¿Puede hacerlo solo? ¿Yo me puedo quedar con su asistente? Entiendo, profesor. Nunca te tome así, cuéntenos su experiencia. Oiga, qué bonito, son cariñosos. ¿Sabe lo que tiene usted? Usted no pierde el ánimo. ¿Y por qué lo voy a arreglar con él? Pues sí, los perros. Fue bonito, profesor, porque primero yo pensé, este es un perro cualquiera, se me tiraron ahí, y aquí, y por las mordías. Cuando me agarró uno aquí, aquí, y yo dije, ah, ya, y este, el, el febo. Los dos me dejó usted. Oye, ¿y se acuerdan de usted, profesor? Me mataron harto salud. ¿Cuándo iba a ir a la otra casa? ¿Sabes? Fíjense que yo no, yo seguía conversando con Goro Goro, tema apasionante, este. ¿Qué tema? De las personas que favorablemente han entregado vidas completas al cuidado. ¡Ya vamos, Goro Goro! Se preocupaban del... El cariño de los animalitos, para que estos no lleguen a la extinción. Goro Goro, ¿para qué nos necesita que estamos conversando con dos cartas y los niños? Ya que ha funcionado, Codena. ¿Has lo solucionado? Sí, Codena. ¿Qué rápido? ¿Y tan rápido, Goro Goro? No era un conejo, chica. No era un conejo. ¡Goro Goro! ¿Qué tono es el conejo? ¿Qué tono es el conejo? Me he tocado con Goscano, con Goscano, con Goscano. ¡No, me he tocado! ¡No, me he tocado la callosa! ¡Qué tan bonito! ¿Y cuántos conejos estaban en el sombrero, Goro Goro? ¿Qué tono es el conejo? Me he tocado con Goscano, con Goscano. ¿Contando, chico? Estaban viendo cartón y... ¿Sabe qué, Goro Goro? Entonces, aprovechando de estar los dos más cerquita... ¿Qué? ¿Por qué no lo voy a dejar aquí? ¿Por qué no me acompañen ahí? Mire, junte todos los conejitos y los va a devolver Y le dice al mago que tenga más cuidado ¿Sí? A ver ¿Cómo le dice el cuchito? ¿Y cómo le dice a los conejos? ¿Qué cojito? ¿Qué cojito? ¿Qué cojito? Venga, venga, cuando se rea usted, le hace así ¿Le está haciendo mariquetas a ese conejo? Venga, venga Yo no sé qué voy a hacer con ustedes dos, no sé No sé Esta es la magia de la clínica animal En el mundo del profesor Rosa Esperemos Ya estamos de vuelta Para seguir muy entretenidos con el mundo del profesor Rosa Eh, sí, bueno, está Mire, me reconoció Ah, por la voz Ah, está Mire Momentito, ah Favorablemente ¿Qué? Estaban viendo parte del programa ¡Uy, qué bueno! Sí, pues mire lo que es la vida Bueno, pero son coincidencias Claro, don Carter me estaba contando que lo siguió a él Claro Aquí está pinto, claro Qué pinto, por extraordinario No, 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 no ¿Qué? No, si ya a Guruguro le quedó claro que no tiene ninguna enfermedad ni nada No, no, no Claro que Guruguro está haciendo... Eh, claro Yo sabe lo que les digo Si no tengo ningún problema Vengan en cuanto ustedes quieran Aquí lo vamos a tener Lo estamos cuidando Vengan a buscarlo nomás Sí Ya No, vengan con quien quieran Sí Hunter Hunter Bueno, bueno Hunter Hunter Ya, ok No sé Pero venga cuando quieran Ok Adiós Gracias Que le dan las gracias Porque ella no sabía que ella la siguiera usted ¿Con qué ganan ahí? Con Hunter ¿Y qué es Hunter? No sé pues Guruguro Pero ellos tienen derecho a venir con quien quiera ¿No se han jugado que es Hunter? No, 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 no Nada que ver ¿Cogió, Guruguro? ¿Y por qué no por mientras esperamos a nuestros amigos carabineros que vengan a buscar al caballito? Nos comunicamos con los niños nuevamente Y les decimos que estamos entusiasmados a seguir con el tema ¿Cogió, Guruguro? Me encanta ir a que os quiero ir a... Es que el viaje, ah Es que el viaje con quien quiera Tú me siento Guruguro Sí, le estoy escuchando Don Carter, por favor, venga Venga, gente, gente, gente No faltaba más, profesor Mire Sí, dígame Sí, dígame Yo también lo quiero por Guruguro Pero dígame Si me va a hacer una pregunta, dígame Si quiere yo le propongo algo, Guruguro Mire, resulta que como lo que estábamos hablando Que lamentablemente muchos animalitos se van en vías de extinción por culpa del hombre A veces A veces, les voy a decir algo Que esto suele ser más peligroso de lo que nosotros podamos crear ¿Sabe por qué? Porque al ir a este un animalito, por ejemplo, en vías de extinción acá Puede perjudicar a otros animalitos que tienen íntima relación con el que va en vías de extinción El hombre no se da cuenta que está dañando a este Y a su vez no se da cuenta que está dañando a otro Por lo tanto, si ustedes sacan conclusión A la larga está dañando a dos familias de animales Perdóneme, pero no la entendí nada Porque movió tanto las manos ¿Por qué no? Si no, si yo ya me di cuenta Yo me di cuenta que cuando ustedes no entienden La verdad que lo que hay que hacer Él no entendió Ah, ¿y usted entendió? A ver, explíquemelo usted, Guruguro Entonces los dos no entendieron ¿Qué, Guruguro? Por favor ¿Cuándo una qué quiere que qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Ahí está, ahí está Ahí está, claro En las praderas del oeste Muchos animalitos llamados perros de la pradera Fueron muertos por los ganaderos Pero fue otra criatura la que más sufrió El hurón de patas negras Ya que el perro de las praderas era parte de su alimento Los ganaderos no pensaban causarles daño a los hurones Pero al eliminar a los perros de la pradera Así lo hicieron Fue un programa de cría en cautiverio Lo que salvó a esta especie de caer En el profundo vacío de la extinción y del olvido Gracias a este programa Los hurones de patas negras Podrían volver a ser de nuevo animales silvestres Pero muchos de los hurones liberados han muerto Y no hay manera de saber Si los que nacen en cautiverio Se extinguirán a largo plazo O continuarán viviendo en la libertad de la naturaleza Ya lo van a venir a buscar a usted Ahogaci Lo van a venir a buscar Está ahí, están esperando Cachivo, ¿se conocía ahí? Sí, ahí está lindo Me encanta el poli No le decía a usted que lo juro Yo le decía del caballito A pinto Mire, he puesto estos dibujos aquí porque además Voy a continuar con el tema Con los niños que están en la casa Me encanta cuando ustedes están entusiasmo Uy, es coño entusiasmo Aquí, chicos Uy, es coño entusiasmo Ve, ve, eso es Uy, es coño entusiasmo ¿Sabes a quién va a encontrar aquí? Yo, aquí, es coño entusiasmo Es coño entusiasmo Aquí, aquí ¿Sabe quién está aquí? Uy, coño, aquí, coño El símbolo nacional de Estados Unidos El coño chicao El loroticagua El loroticagua es chileno, pues No, jicao Chicao No, bro Es coño escuchado No, usted cree que es porque lo hace así como en inglés Va a ser No, bro Es coño escuchado No, parece que yo No, pero no Es el sorsal Es argentino sorsal criollo ¿Qué digo yo? Pero eso es una falta de cultura De lo que usted me está diciendo Sí, con qué ocurre Y los niños lo saben Si usted no me lleva a los viajes ¿Cómo quiere que yo sepa de Estados Unidos? Es buen niño Ah, yo no sé por dónde vamos a seguir Pero yo le voy a decir una cosa Que me está corralando con ese tema Porque usted está siendo un malagradecido Porque últimamente lo hemos sacado Ay, me sacaron a 50 kilómetros de Santiago Bueno, qué bonito Bueno, mire Bueno, mire Es un medio niviático Mire, mire, yo le voy a decir una cosa Mire, 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 Oscar Cuidadito, ah Aquí me gustan Que hay muchos animamientos Bueno, me encanta que estés tus amados Pero también tiene un límite esto, ah Estos animamientos que están aquí Un poquitito menos de entusiasmo ¿Ya? Uy, coge amado ¿Qué coño? Ya ¿Usted también está entusiasmado? Estoy mirando el dibujo A ver qué ¿Viengo? No ¿Viengo? A ver un poco menos Coge amado Un poquito más Ahí, ahí estamos Ahí estamos Mire, hasta yo le llevo el ritmo Cháquenlo los chicagüe No, 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 ya, 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 mire Es como la gente de educación Cháquenlo todo Mire, estos animalitos Le voy a decir que son aquellos Que son depredados Por el águila calva americana Que lamentablemente Muchas veces ha estado En vía de extinción ¿Por culpa de quién? Del hombre Porque el hombre Es un gran depredador Cuando digo gran No significa que sea bueno No No, un gran depredador Con una inteligencia Mal ejecutada Aquí está el águila calva americana Mire Ellos no se han dado cuenta Cierto Que estaba acá ¿Qué es el símbolo nacional? El símbolo nacional De Estados Unidos ¿Por qué se dice el águila calva americana? Porque al verla a la distancia ¿Qué? Se pensaba que toda esta parte blanca Que estaba aquí Era como que no tuviera plumas Cago Porque es de color blanco A la distancia se ve calva Pero la verdad Que nunca ha sido calva Perdón debojarte Que está hablando Yo a la distancia me veo así A la distancia se ve usted Que me falta ¿Sabes qué es el cujeango? Sí El caco El caco El caco El caco ¿Qué es el día de extinción? ¿Qué es el caco? En vida de extinción El pelo de un caco No, porque no me jodan El mismo Caso del águila caldo Tenga la misma Que la vean los niños Y por último Les voy a mostrar Aquí Este pajarito Que está aquí Llora desconsoladamente Y el de acá También llora ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque no está su madre ¿Por el dibujo que es usted, profesor? No, porque no Está la madre ¿Por qué ha caído ahí? ¿Quién es la madre? ¿El águila caldo americano? ¿El águila caldo americano? Claro ¿Y dónde está? ¿Qué madre está todo eso? ¿Qué es el caco? Aquí está ¿Dónde está? Bueno, pero ahí está Pero ese es de otro dibujo En cambio En cambio En cambio Aquí mismo estaba Y nadie se había dado cuenta Mire, mire Mire, mire Mire, mire Mire, mire Mira, mire Mire, mire Mire, mire Mire, mire Mire, mire Mire, mire Oiga, profesor, ¿me puedes regalar estas dos águilas? Pero encantado Encantado Voy a decir, siga un chico, y voy a escuchar, siga un chico ¿Qué va a mostrar, profesor? Él dice que está entusiasmado sin audio Curu, curu, venga, a ver, aquí tiene el águila canta Sí, quiero que vean que hay gente que está preocupado para que esta águila, esta ave nacional, símbolo de Estados Unidos, no llegue a extinguirse ¿A que estaba a punto de fingirse? Sí, muchas veces Lo mismo le ocurrió al cóndor en Chile Que no quiero llegar a ese tema porque me van a retar Pero el cóndor en Chile, lamentablemente, también lo están matando Lo persiguen, le pegan palos para que usted como lo traiga Yo leí hace poco que el cóndor roja, por ejemplo, está dirigiendo no sé qué ¿Qué tiene que ver eso? ¿Quién? ¿Sabe qué? Usted, mire, es difícil trabajar con un... Sí, güey, ¿qué esco? ¿No qué esco? Vea el águila calva, curu, listo Aquí quedó, ¿qué esco? Para salvar de la extinción al águila calva americana por culpa de un pesticida que debilita sus huevos Este hombre ha llegado para ayudarla con un engaño Los huevos de su caja solo son imitaciones La misión es sustituir los huevos contaminados por los falsos En este caso, los seres humanos se convierten en protectores irreemplazables De esta ave, símbolo de los Estados Unidos Los huevos verdaderos llegan al zoológico de San Francisco Donde el director del centro de conservación los revisa y encuentra algunas grietas en ellos Luego de ser reparados, son colocados en incubadoras húmedas ¿Y eso no esco? ¿Qué esco? ¿Qué esco? ¿Qué esco? ¿Qué esco? Perfecto la historia así Sí, eso le iba a preguntar Sí, está en la misma cinta pero un poco más adelante Más adelante Más adelante Más adelante Pero todo lo manda Ya se burburo, eh Cuidado Es que no cae por acá, profesor ¿Cómo lo va a sacar por arriba, don Cate? Ah, ya, saque la mano, saque la mano ¿Aca de aquí? No cae por aquí Esta mano Esta mano Profesor, ¿sabe qué? Yo le voy a mostrarse a los niños ¿Dónde están los niños? ¡Es que estoy bien, eh! Dejen ahí nomás Niños, por favor, vean lo que sigue la historia ¡Eco, y escúchame! ¡Oh, oh, oh! Después de permanecer en la incubadora El huevo empieza a eclosionar El polluelo empieza a percibir por primera vez El mundo que lo espera fuera del cascarón Ahora una pequeña ayuda y estará afuera Después de doce días de haber nacido El aguilucho se dirige a casa en helicóptero Luego, estos biólogos finalizan la última parte Que el hombre puede realizar por ellos Dejarlo en el nido Ahora todo dependerá de las águilas Una hora después de la partida De los hombres que dejaron al pequeño en el nido La madre acepta al polluelo Un símbolo de esperanza Para una especie amenazada de muerte ¿Eh? ¿Qué les parece? Profesor Rosa Pero hay algo que aclarar también, don Carlos Yo les quiero aclarar antes Porque a mí me gusta el tiro de decirle las cosas de frente Lo quiero felicitar a usted, a esa gente Y a todos los que hacen esfuerzos Porque eso es maravilloso lo que pasó ahí, pues Por supuesto Pero mire, no siempre las cosas dan resultado ¿Por qué lo hizo usted? No, porque hay un caso ¿Por los dibujos? No, 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 no No me vengan a decir cosas de los dibujos Porque los dibujos están muy bien, perdóneme Porque siempre me lo encuentro a mano Y después me lo pide para el correo No, porque yo pensé que se refería a eso Y yo no encuentro a uno No, ¿Usted conoce al pájaro carpintero de marfil? No, conozco Hay solo una, una filmación de él Ve que todo no da resultado Y usted la tiene ¿Dónde está Guruguro? ¿Guruguro? ¿Escuché mi nombre? ¿A quién le llamó? Eh, Guruguro, mire Vea, la única filmación que hay aquí está, mire ¿Cuál? Del pájaro de... ¿Carpintero que es aquí? Exacto ¡Ah, sí! Años atrás un científico partió en busca de una especie en vías de extinción Llegó hasta los pantanos de Luisiana Tratando de encontrar una de las aves más escasas de Norteamérica La encontró y la filmó Fue la primera vez que alguien captaba imágenes del carpintero Pico Marfil Pero también fue la última Aquí están fotografiando a este pariente de Guruguru Pero no de la manera como se esperaba El ave tap de esta ave fue invadido por el desarrollo del hombre En 1996, el carpintero Pico Marfil finalmente fue declarado extinto Esto es todo lo que queda de lo que fue una gran especie De una historia genética que ya nunca podrá recrearse Lo terrible de esto Que las futuras generaciones van a conocer esta foto Tiene que guardar esto Qué buena observación, don Carte Y eso es lo lamentable Perdóneme, Guruguru Que lamentablemente cuando lo van en ya a la extinción Bueno, las generaciones que dicen Ustedes no lo van a conocer No van a saber nada de esto Solamente vamos a tener que estar mirando los libros Y que alguien nos cuente ¿Cómo era ese animalito? Qué pez Sí, dígame, Guruguru Yo conozcí que con quien haya un cañique niño Y que 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 yo coje hoja Sí, un pariente suyo Y sabe que coje hoja Voy a decir que coje Voy a dar el alca a quien que Ah, le va a dar de alta Sí, porque yo creo que Yo creo que la pueden venir a buscar ¿De la polia a quien te coje hoja? Sí, claro, Guruguru ¿Cómo es cañique a quien te que que yo? Profesor Rosa, ¿sabe qué? Ayúdenme, pongamos la mesa ahí Porque yo después se la voy a arreglar ¿Ya? Sáquela a usted Alguien bien Todo yo, profesor Pero a quién le cuesta, ayúdeme Ya voy, ya voy Mire, mire ¿Cómo hasta usted pensaba que iba a llegar? Estábamos súper preocupados ¿No dije él quién es? Él es Hunter Mire, yo cuando hablé por teléfono con usted Pensé que Hunter Era otro animalito que venía a la clínica de Guruguru Pase, siéntase como en su casa Pase Mire, don Carter Mire la sorpresa Él es Hunter Ah, elegante, claro que elegante No, Hunter se llama Ah, Hunter Adelante, pase por acá ¿Qué cosa? ¿Sabe qué? Guruguru Lo vamos a esperar un ratito Porque está como preparándolo Para entregarle el caballito Tome asiento, por favor Nos dimos cuenta inmediatamente Por el cuento que él nos dijo Saque todo Saque todo Mire, porque nos contaron Que don Carter vio un cuadro verde Yo le conté al profesor La gracia que hacían con los perritos Con los perritos y los caballitos Y los caballitos también, pues ¿Y él le ha adiestrado también? Sí, pues ¿Sí hace hartas cosas? Hartas cosas ¿Y por qué no lo echamos aquí y lo vemos? Ya, pues ¿Ah? Me despeja acá Esto ¿Qué? Está bien Está bien Está bien ¿Ahí? ¿Estamos bien? Sí, está bien Nosotros nos sentamos acá Ya Mire, mire, qué lindo Es precioso Ya vamos a sacar la correa Va a trabajar Ah, o sea Suelto ¿Él puede quedar suelto? Suelto Quieto 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 Muerto Muerto Quieto ¿Qué? Sit Sit Ah, ¿sabes inglés? Sit Sit Dicen sit Mira Ja, ja, ja Parado Miren, miren, miren Qué cosa más linda es esa Para su templo No, profesor Parado Aquí Sit Junto Sit Ah, sí, esa que se da Esa le iba a pedir yo Vota Yo la había visto esta Vota Vota Miren la coordinación Vota 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 A usted Sit Sit ¿Cómo se va? Tabú Vuelta ¿Cómo se vuelta? Vuelta 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 Aquí Aquí Digo, bebida Ojalá Que uno fuera así Que yo les hiciera en la mañana Que vaya a colegio Estudio Vamos arriba ¡Hop! 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 ¿Le puedo pedir un favor? Sí No me hace nada, ¿no? No, no ¿Sabes qué? Yo una vez tuve la oportunidad Que uno de estos perritos No me acuerdo si era él o no Y lo mandaron, por ejemplo A buscar el diario Lo mandaron a buscar algo Y si yo pongo una cosa Él la va a buscar Sí ¿Es que es para que la vea usted? Ya ¿Sí? Pero que no vea el perro, profesor Yo lo voy a esconder Yo lo voy a tapar ahí No, pues tiene que verlo ¿Y cómo me va a ir a buscar de memoria? Sí ¿Y para qué tienen olfato los perros? Pero cómo, si no Ni lo huele todavía Ah Porque ya le muestro esto Claro ¿Cierto? Que me vea, que me vea Mire, lo voy a despintar un poco Cuidado de lo que me está mirando A mí Mire, esto Esto es Esto Aquí va Mire, me está mirando Me está mirando Fijo Fíjese cómo me mira Fijo Fijo, fijo, fijo Lo voy a dejar aquí ¿Ah? Y usted cuando quiera le dice que lo vaya a buscar Ya A ver Ya, pues Traiga Traiga ¿Aquí? Yo lo voy a llevar para la casa Aquí Eso, aquí Sí Aquí Ven, hijo Sí, porque le gustó Le gustó Le gustan los delfines Sí, pues Ya Y ahora, ¿cómo se le quita? ¿Se le dice suerte o se le quita un poquitito? Yo, me da miedo Deja Deja No, es que debe estar muy... Le debe gustar Le debe gustar Le debe gustar el peluche Ya No, sí Ya Ya ¿Sabes qué? Mire, de verdad que si estuviéramos en otro lado Vigo, lo aplaudo Pero a rabiar Pero aquí lo que más voy a hacer Le voy a agradecer En nombre de los que estamos acá De los niños que están en la casa De todos los papás, mamás, tíos, tías Abuelita, abuelita De todas las familias Porque esto es una maravilla Ustedes aplauden en la casa El trabajo de carabinero Aplauden lo que significa La destrucción de un animalito Tan noble, tan cariñoso Tan tierno como los perritos Con eso cuando yo los vi ahí Cuando estaban haciendo la presentación La gente los aplaudía Sí Pero claro, si lo que hacen es para Dios ¿Podríamos ir algún día al cuadro? Podríamos ir algún día Por supuesto Y vemos los caballitos Y vemos los perritos Por supuesto Pero trato hecho Trato hecho Trato hecho Y ahora vamos cara a Curuguro Que está con el caballito Ah, Pinto está ahí Vamos, cara a Pinto Llame, vamos Hay que pasar con cuidado Niños, no, esperan un ratito Ya Pase por aquí ¿Usted lo conocía? ¿Estás en esta casa? No, pase por acá No, este es como un laberinto ¿Cómo me gustaría que Curuguro Fuera tan obediente Como los perritos carabineros? Pero el dolor de la espalda No me lo quita nadie Y más encima Tengo que subir el poni Por la escala Ayudando Niño, perdónenme Perdónenme No, si no es que esté enojado Pero me voy a ascender Un ratito Solo un ratito Déjeme sentirme en mi casa La espalda En la espalda Cierre la columna Venga por acá Curuguro Sí, yo, yo No se vaya a caer ¿Cómo se siente, profesor? Ay, ahora Al ser preocupado de mí No se preocupe No, cojito, cojito Aquí, qué, 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 qué Caje un coquillo Cada caquillo, eh Cierren los ojitos Porque Un surtido para caldillo Qué cojo Coquito, claro Pon esto un remedio De la naturaleza, profesor Le vamos a poner Dos corbatas en la frente Señor Y quiero que le guste Y hay que quitarle El dolor de la espalda Acuérdense Sí Coño, no me quedan ascos Que no queden nunca Ya Coca vos Ya Con aque Se le cayó una corbata Se le cayó una corbata Caga olla Coquia cajo Un huevo Y caje, caje Coquilla Ya Ya Profesor ¿Cómo es todo el secreto de la naturaleza Con dos corbatas? Dos corbatas, profesor Ajá Sí Con más también puede ser Coquilla ¿Pero le duele solamente la espalda? ¿O toda esta parte? Toda, toda, completa Completa Ah, entonces de esa vuelta, pues De esa vuelta Mire Feón, cuyo De esa vuelta Coquilla de vuelta Desde aquí hasta acá arriba Ah, entonces, mire ¿Sabes que esto lo hacía mi abuelita? Levanta aquí Coquilla y elco Esa, esa, ahí Mire Allá Ni yo Ni yo había caquilla y coquilla Mi abuelita, mire Mira, hasta el dolor de cabeza le va a quitar Hasta el dolor de cabeza ¿Qué le dijo esa tontera? Tres veces al día, profesor Santo remedio ¿Qué? Tres veces al día Sí Mire, yo no sé cómo me presto Para estas tonteras Que hacen ustedes No, yo No, yo Yo voy a caer aquí, cuyo Coquilla, coquilla y algo Dedícame, curu, curu Yo cacai, que yo cacai, que yo cacai Porque Porque Yo cacai, que yo cacai 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 Como cacai Como cacai Como cacai Cacai, que yo cacai Bueno, lo dejé instalar a la clínica Pues, curu, curu Pensando que usted Cacai, que yo cacai Como no me voy a mover Sin dolores Y yo Y yo Y yo No sé nada Porque Que yo cacai Que yo cacai Que yo cacai Yo también lo quiero Cacai, que yo cacai Yo también lo quiero Y que yo cacai Que yo cacai No, si Lo de la clínica ¿Está olvidado entonces, profesor? Ya, está todo bien Cacai, que yo cacai Ahora entremos a esto ¿Con qué tú? ¿Usted se comprometió? Ah, ya No, si Cacai, que yo cacai No, los e-mails Cacai, que yo cacai Mire, aquí Y si no se sabe la respuesta Si no me sé la respuesta Si no me sé la respuesta Si no me sé la respuesta Ya, mire, mire el nombre Que tiene Piechón Sí Y pregunta ¿Duermen los tiburones? Cacai, que no Bueno, antiguamente Se quería, culo, culo Que los tiburones No dormían Como también se pensaba Que todo tipo de pez No dormían ¿Por qué? Porque se tenía el antecedente Hasta el día de hoy, ¿cierto? De que tanto los tiburones Como muchos peces Prácticamente todos No tienen párpados Al no tener párpados No pueden cerrar los ojos Al no cerrar los ojos Se no vengan Pero se han descubierto Tiburones Algunas especies Que sí duermen Plácidamente en el fondo marino O sea, algunos duermen Algunos duermen Incluso hay Digamos Esta persona Hombre rana Y mujeres raras También Que han detectado Y filmado Esta situación Y es bastante Extraordinario Ver como el tiburón duro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A perrosa? ¿A perrosa? Les prometo que me voy a cuidar para la próxima semana, se me va a quitar el dolor de espalda Y Buru Buru sigue entusiasmado y contento, hemos aprendido harto en el día de hoy Vamos a acompáñame Usted tiene que poner tres veces al día esas corbatitas y se pasean Chincol que yo lo hacía, me pasaba en la plaza y se me quitaba todo Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Canal 13 Presentó El Mundo del Profesor Rosa